vean esta becerrita que bonita esta, tendrá lo mucho dos meses y medio quieren este, ocho a tratar, veanlo, la verdad esta muy hermosa, es una becerrita preciosa ella, ya come, ya pues con dos meses y medio, tres meses ha de tener mas o menos bonito color, es una cruzita ya este animal, la verdad esta muy bonita que les puedo decir, y como les digo vean, hay un poquito de humedad aquí en el llano porque pues así es, así es esta área verdad, de Sinacantepec, es una área húmeda y créanme que pues bueno, vale la pena, vale la pena darse una vueltita y pues tratar de hacer un poquito más grande esta plaza pero si, si hay animales, hay animales buenos, hay que buscarle nada más pero van a ver que si los hay ¡Ahhh!